Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este video, a esta entrevista. Hoy vamos a entrevistar a Vito Rodríguez, o Víctor Rodríguez, quien nos va a contar parte de su experiencia y conocimiento. Y vamos a comenzar pidiéndole a Vito que nos cuente quién es, qué es lo que hace, dónde nació y dónde vive actualmente. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bueno, un gran saludo a tus seguidores de YouTube y a la ciudad de Vallenar con un especial cariño. Yo soy Vito Rodríguez, soy licenciado en música y sonido, mención en composición e interpretación vocal, cantante por oficio, nací en Vallenar y vivo actualmente en Santiago. Queremos continuar la entrevista y queremos preguntarle a Vito de sus comienzos. ¿Dónde, cuándo y cómo comenzó la música? Comencé la música en Vallenar, cuando me empecé a dar cuenta que me gustaba la música romántica. Empecé a aprender a tocar guitarra. Con los primeros acordes de la guitarra escribí mis primeras canciones. En el primer mes ya tenía 10 canciones. Continuamos la entrevista y te preguntamos Vito, ¿qué es lo que más te ha inspirado a crear canciones? ¿A entrar al mundo de la música? ¿Alguna persona, alguna frase, algún contenido? ¿Qué te inspiró a entrar en la música? Lo que más me ha inspirado siempre son las mujeres. La mujer en rigor. Ella es la base de toda mi música, de toda mi creación. Por otra parte, creo que entrar al mundo de la música fue gracias a admirar la pasión de mi primer maestro Robin Robledo y querer ser un poco como él y algunos prospectos como Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Alejandro Sanz, entre otros. Vito, cuéntanos qué se necesita para hacer música. Una gran sensibilidad, una sensibilidad peculiar, un corazón más grande, más grande que muchos. Y bueno, las musas bajan solas. Cuéntanos Vito, ¿cómo ves el futuro del arte? ¿Qué te parece cómo estará la música en el futuro? El arte, la pintura, la escritura, todo lo que tiene que ver con las ciencias artísticas. La verdad es un tema complicado, pero a esperar con fe que este mercado que a veces se reduce tanto, crezca. A esperar con fe a que esto suceda ulteriormente. Cuéntanos Vito, ¿qué es lo que más te ha costado aprender? ¿Y por qué? Lo más difícil de la música ha sido aprender la parte de la música formal, de partituras, qué sé yo. Porque aprendí muy tarde, tercero medio, en el Liceo de Música en Copiaco. Fue bastante tarde, pero bueno, lo aprendí de todas maneras y después de ir a la universidad, ¿cierto? Vito, cuéntanos alguna anécdota o experiencia que te haya marcado positivamente a lo largo de tu trayectoria como músico o como artista. La anécdota más linda de mi carrera ha sido admirar a algunos artistas y después a artistas nacionales, en la mayoría. Admirarlos y después conocerlos en persona, artistas que he admirado desde chico. E incluso cantar con ellos, que eso realmente me ha puesto muy feliz. Cuéntanos Vito, ¿en qué proyecto estás trabajando actualmente? ¿Estás grabando un disco? ¿Estás haciendo música? ¿Estás creando? Cuéntanos un poco. Actualmente estoy grabando mi segundo disco, Generaciones. Es un disco que se va a grabar a dúo, con cantantes consolidados chilenos, vamos a grabar canciones mías. Y además estoy componiendo, compuse mi última canción hace una semana atrás. Y muy, muy contento, en verdad, porque las musas este último tiempo se han acercado bastante a mí. Hubo un tiempo, un par de años, que me dejaron bastante abandonado. Vito, finalizamos la entrevista, te agradecemos por compartir tu conocimiento y experiencia con nosotros. Y te pedimos un mensaje final para la gente que quiera entrar al mundo del arte, de la cultura, de la música, de la escritura, de la pintura, de escultor, pedir algo, de hacer escultor, de crear artesanía, todo lo que tiene que ver con la creación. Mándanos un mensaje para esas personas. Nos vemos, un abrazo, gracias por la entrevista. Abrazo de aquí desde Vallenar. Chao. A la gente que quiera entrar en este mundo, decirles que es muy difícil, que es algo muy vocacional, no es nada de sencillo. E incluso estudiar música no es sencillo como la gente piensa. Es bastante complicado. Así que, que lo piensen bien y no sea algo a la ligera como una última posibilidad. Bueno, yo encantado de hacer esta entrevista a este medio no oficial, creo que es un tremendo aporte de la provincia del Huasco al mundo. Y bueno, un abrazo fraternal, Felipe. Y gracias por interesarte en el discurso de este humilde cantautor. Chao.